No me he peinado el cabello. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a otro video nuevo gracias a esta cuarentena que me ha dado muchísimo tiempo para grabar. Mi nombre es Heidi, por si usted no me conoce, conózcanme. Le invito a suscribirse, a ser parte de esta hermosa familia solamente dándole clic a este botoncito de suscribirse y activar la campanita para que siga recibiendo notificaciones de todo lo que pasa por aquí en este canal. Hoy vengo, mejor dicho, voy a compartir con ustedes una experiencia. Siempre he estado muy intrigada de eso de hacerme rizos con la plancha porque yo utilizo la rizadora esta que es como larguita así. Y con eso me quedan muy bien, pero no me duran tanto. O sea, mi pelo es bastante, si diría, lacio. No tiende a rizarse mucho. Los rizos se me caen. Entonces no me gusta tampoco usar spray, fijaos. Porque aparte de que pongo un pelo duro, como que siento que no lo puedes manejar muy bien. En fin. El punto es que dije, déjame probar hacerme los rizos con la plancha porque veo gente que se lo hace y le dura mucho, mucho, mucho. Yo no tengo la más mínima idea de lo que voy a hacer el día de hoy. Hice en venta y es lo que voy a hacer. Voy a probar hacérmelos. Estuve viendo un videíto tutorial en YouTube a ver si podía ingeniármela. No sé qué tan bien me vayan a quedar. El pelo está término medio. No está ni muy limpio ni muy sucio. Y creo que es la mejor oportunidad para ser muy creativa con él, ¿verdad? Sí. Voy a utilizar mi plancha, esta que está aquí. Y es de la marca Remington. Por si les interesa, la compré en Amazon. Esta me gusta porque tiene la pantallita donde te indica el nivel de temperatura, cómo va. Y los botones están por aquí. Voy a encenderla porque no está encendida. Ya, la encendí. No me he peinado el cabello. Déjame quitarme el lente. El color lente va mejor, pero me voy a ayudar. Veo que en el video las chicas se dividían el cabello. Yo tengo mucho cabello. Obviamente es lo que tengo que hacer. Pero antes de ir, vamos a usar protector. Es este de la marca HSI. Esto es un protector térmico a base de aceite de argán. Lo voy a poner en mi manito y lo voy a poner en mi cabello. Ustedes saben que hay que cuidarlo. Calor maltrata mucho más el pelo como yo lo tengo. Pelo procesado, decolorado. Le hago un espejo por aquí. Si ustedes ven que me aguanté hoy es porque estoy mirándome al espejo. Me voy a dividir el cabello en dos. Voy a poner así este lado. Voy a agarrar porque este no lo voy a trabajar ahora. Y este otro se lo voy a dividir en dos partes. Yo lo voy a hacer básicamente como... Lo hago cuando me voy a rizar el cabello. Con la otra rizadora. ¿Cómo le digo, señor? Yo nunca he inventado esto. Primera vez. Lo primero, yo voy a agarrar este mezcón. Yo les voy a dar todas las vueltas para ver cómo... Tampoco. Intento 576 todavía. No sé. Me rindo. Vamos a intentarlo 577 veces. Yo sé que no estoy tomando mucho cabello. La chica lo que hace es... que agarra el mechón y con la plancha desde arriba, algo así, la pone así, y va jalando, así. Vamos con la otra mano, quizás con la mano que no me ayuda. Así. Ok, 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 vamos, no nos desesperamos. Y logremos algo. Me ha costado, pero lo logré. Vamos a seguir con la otra, a ver si me sale, si no fue suerte, ahorita fue suerte. Vamos a seguir con la otra, a ver si me sale, 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 si me sale. Bueno, lo que logré fue esto, señores. Básicamente, se ven muy, muy bonitos. Luego de peinarlos, vamos a ver cómo quedan, porque no es que estén como que 100% definidos. Con la rizadora, a mí me quedan más definidos, obviamente, pero... Sí, estoy conforme, me quemé la mano. Ahora voy a terminar este lado y vuelvo ya con el resultado final. Sí. ¡Tatán! A la final esto es el resultado. Miren aquí. De este lado como que no están tan, tan, tan definidos. De este lado quedan un poquititito más definidos. Y con la rizadora logro mejores resultados, les confieso. O sea, quedan como con un poquito más de vuelta. Pero luego que me muevo mucho y sudo y brinco y muevo y me muevo, el cabello me va quedando como así. O sea, se van perdiendo los rizos. No está mal porque le da algo de forma. Miren cómo se ve por detrás. Pero siento que quizás si lo practico, puedo lograr perfeccionar esta técnica de rizado con la plancha. Porque sí que es tan bonito. Algunos quedaron bien lindos. Por ejemplo, miren estos. Estos me encantaron. Pero es que me quemo la mano. Si ustedes tienen algún truquito de que les ayude a hacerlo un poquito más fácil, déjamelo en los comentarios porque yo estoy totalmente perdida. Yo me quemé esta mano cuantas veces ustedes no se imaginan. Quería enseñarles también que usé para ya darle el toque final a los rizos este aceitito de la marca L'Oreal Maris. Es muy bueno. Me encanta porque te pone el pelo brillosito y suavecito, pero no te lo pone grasoso. Con eso fue que le di ya el toquecito final a mi cabello. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Creo que sí. No me fue tan mal. Me costó. Ustedes vieron el proceso. Me costó bastante. Pero creo que si sigo practicando voy a poder lograr que me queden mucho más bonitos. Sí, sí, creo que sí. Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy, chicos. Yo espero que les haya gustado. Y si fue así, recuerden de regalarme mi like. También de invitarles a pasar por mis redes sociales, especialmente Instagram, esta que está por aquí, que es donde subo más contenido. Ustedes pasen por allá, chequen mis stories, chequen mis posts, aunque en estos últimos ya no ha estado subiendo mucha cosa. Ustedes saben que todas las cuarentenas nos tienen un poquito medio locos, pero pasen por allá y de una vez me dejan el follow. También de invitarles a suscribirse si no lo han hecho, si esta es su primera vez por aquí, pues simplemente darle click a este botoncito, este rojo que está debajo de este cuadro de video. Besotas. Nos vamos a ver en un próximo video. Los quiero mucho. Bye, bye. Soy el yo del futuro y miren. Los rizos. Lo que quedan de ellos. Se fue.